Las 10 Abrígate, tengo prisa en ver qué te pones hoy Pórtate bien Las 6 horas de pasear Arréglate, tengo apetito ya Si él también está, pues como el de ayer La que me ayer era yo, te la subiré Amor, quiero ver qué te pones La excita de verdad Me pone a pie Vístete, sigo esperando Escoge bien Mi amor Vístete, te pruebas lo que te compré Pórtate Las 3 La noche ha ido Bien, ponte en pie Que aquí no se puede hacer Cúbrete Te vas a congelar Esperaré el momento para actuar Sí, amor Estoy deliciosa Pero no puede ser mejor Cártalo Vístete Te sigo esperando Y pones aquí Valentina Y pones aquí Cázate Con cueros sobre seda negra Vístete Aguanta Aguantaré Vístete Te sigo esperando Vístete 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 Cápate Me sigues provocando un poco Vístete Por favor Vístete Te visto, te pongo, te ayudo y te compro Tú vístete Tú vístete Tú vístete Tú vístete Gracias